Hola, ¿qué tal, amigos? Somos Onda Grupera TV y esta noche tenemos a... Lupita Salgado, Marisoto, Aida Monserrat, Ana Bella Santi, Alexia Cruzal. Y te invitamos a que no te pierdas este súper programa titulado... ¡Bohemias de vivas! Así es, a través de Onda Grupera TV en redes sociales para que cantes con nosotros canciones como... Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro. La que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listo un beso, porque te quiero. ¡Feliz Navidad! ¡Bravo!